Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este podcast de miércoles que se llama Hablando de Huelles Perdidos, con la presencia de Miguel Quiñones directamente desde el Perú y Daniel Poli directamente desde Argentina. Hablando de Huelles Perdidos, simplemente es una conversación entre amigos, no tenemos ningún tema en especial, es más no hay plan, no sabemos de qué vamos a hablar hoy, simplemente repetimos lo que sucede cuando nos encontramos a comer o de gira, charlamos y charlamos y las charlas se hacen muy interesantes, divertidas, a veces profundas inclusive, entonces eso mismo quisimos compartir con ustedes, así que gracias a todos los que se están conectando y bueno y también ahí está Miguel leyendo los saludos, buenas noches Miguel, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, buenas Dani, de verdad muy contento de poder compartir este ya segundo episodio, segundo podcast y vamos a ver cómo va fluyendo todo, de verdad que la pasé súper súper bien la semana pasada, me divertí mucho, compartimos cosas muy muy interesantes, tengo muchos amigos, Ronald entre ellos y muchos más que por ahí comentaban que ha estado genial, le ha gustado la temática y que le ha podido ayudar algunas cosas que se ha dicho también, aparte que se ha entretenido, eso, lo más importante. Sí, sí, porque la verdad que en una conversación, digamos, uno lo que trata es de hacer comunión con el otro y pasarla bien y gestar un momento de felicidad mutua, ¿no es cierto? Y eso, bueno, incluye desde anécdotas como el otro día hasta por ahí, reflexiones o cosas que iban surgiendo que uno decía, bueno, guau, no sabíamos de dónde lo habíamos sacado, ¿no? Sí, 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 por ahí un par de personas me decían, uy, yo pensé que Dani era más serio, mira, a ver, a ver, una cosa es lo que se ve y otra cosa es en el compartir diario, como es uno, ¿no es cierto? Así que no soy serio. No, si supieran, ha habido giras que Dani se ha podido pasar, sin mentirte, los tres días contando chistes, ¿ah? De verdad que no sé de dónde saca tantos chistes, pero la pasamos genial. Dani, he visto que tu polo está excelente, ¿ah? Buenísimo. Sí, en honor a mi amigo Miguel Quiñones y a todos los televidentes, no sé, no son televidentes, no sé lo que son, pero bueno, a todos los poscasvidentes. Poscasino, poscasvidentes. Aquí tenemos nuestra camiseta original, algodón peruano del bueno y ese bello diseño que, bueno, en alguna, creo que en mi última gira me han regalado esto y dije, ah, hay que ponérsela, hay que ponérsela, pero quiero que la próxima vez te consigas una de Argentina. Mínimo, voy allá, me voy a conseguir y nos ponemos ahí los politos. Es más, ¿no? Este fin de semana hay partido, ¿o no? ¿Cuándo juega Argentina? No sé, porque Perú juega este viernes. Argentina juega el viernes contra Paraguay, pero creo que el martes jugamos contra Perú. Mira, ves, sí, el viernes jugamos contra Chile. A ver, les voy a mandar los primeros saludos. A ver, para Fiorella, que está conectada, Omar y Benny Gómez, desde Laredo, Texas. Hola, bueno, mira. A Gerardo Castillo, hola, también dice. Rocío Díaz, que hace un ratito se comentó conmigo, parece, se conectó para preguntarme si iban a hacerlo en vivo. Sí, hola, Rocío, gracias por conectarte. Ajá, también está conectada Isabel Cabellos, Josh Edgar, Gregory Chiroy, Yajaira Rosa. Así que genial, vamos por ahí empezando. Bueno, hablando de fútbol, me parece, tendríamos que chequear la información, pero creo que el martes juega Argentina-Perú. Creo, creo que es eso. Pero, bueno, después lo chequearemos. Si fuera así, digamos, la conversación de la semana que viene puede llegar a estar muy tensa. Muy picante, muy picante. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho, la verdad que sí. La verdad que de más chico jugaba, hace mucho tiempo que no juego. Lo que me gusta ver es fútbol y me gusta ver UFC. Me gusta ver lucha, vale todo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Una vez un amigo le dice a un amigo sacerdote, oye, pero ¿cómo es posible? Mira, Miguel predica, canta y le gusta el vale todo. Le gusta, pues. Me gusta ver UFC. La verdad que normalmente no me pierdo ninguna pelea. Me gusta ver. No, yo jamás miré eso, la verdad. Jamás miré eso. Pero tampoco soy de mirar siempre fútbol mucho tiempo. O sea, yo soy hincha de Boca, así que miro a Boca cada tanto. Miro a la selección. Yo he contado las cosas. Lo que me gusta es jugar. Jugar al fútbol. Y es una de las peores calamidades que ha traído esta pandemia, que se han suspendido los partidos de fútbol. Entonces, no sabes lo, lo, este, lo apenado que estoy por eso, ¿no es cierto? Tú me comentabas. Y no tan apenado porque no nos dejan ir a misa. Tú me comentabas antes, creo que todas las semanas jugabas, ¿no? Uno, dos veces por semana, fulguito, ¿no? Dos veces por semana si puedo, si puedo, ¿no? Y sí, a veces estoy de gira. Igual es un fútbol sub-60. O sea, sí, digamos, somos ya, o sea, no hay ningún deportista en serio. Bueno, pero igualito es pasarla bien, ¿no? Entre amigos, jugando. Sí, sí. Mirá, ¿sabes qué? Los sábados a la mañana, cuando no estoy de gira, jugamos con un grupo de gente que para mí es súper interesante porque hace más de 15 años que jugamos todos juntos. En una escuela donde yo trabajo, porque yo soy profesor, los padres empezaron a organizar partidos, un par de profesores nos metimos, se armó un grupo de gente que religiosamente, desde hace 15 años, ningún sábado ha dejado de jugar al fútbol a no ser que hubiera lluvia, ¿no? Mirá, genial. Pero cuando hay lluvia nos conseguimos otro sitio, una cancha techada y jugamos igual. Sí, pero yo he estado jugando de verdad que bien de vez en cuando y ya estoy en los tiempos de que mis pies no hacen lo que quiere mi cabeza, ¿no? Bueno, bueno, a mí hace... Eso me pasó desde pequeño a mí. Pero todavía conservo cierta agilidad y veo unas corridas y unos piques, así que me dicen Mbappoli. Mbappoli. Mbappoli por el famoso Mbappé. El que está en el PSG. Sí, sí. Sí, pero ¿sabes? Bueno, quizás muchos de los que están escuchando ya saben, pero yo hace poco descubrí, no, 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 hacía tiempo que no iba a tu canal de YouTube, que hicieron un par de videos con Fiorella, con tu esposa. Sí, 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 como un tipo vlog para parejas. Hicimos unos primeros que tenemos guardados hace tiempo y bueno, dándonos tiempo para poder grabar otros, porque la verdad que con los niños pequeños a veces es un poco complicado. Pero qué buena idea. ¿Y qué devolución han tenido de la gente, no, de ese vlog? Bueno, en realidad mucha gente nos ha querido por interno, que genial, que bueno que hagan esto. Y está el plus de que como mi esposa es psicóloga, psicoterapeuta, ve muchas parejas, entonces tiene todo el background, ¿no? Tiene toda ahí la experiencia. Yo gracias a Dios también doy muchas charlas para parejas, matrimonios, me invitan. Y bueno, siempre hay un feedback muy enriquecedor, ¿no? Sobre todo el hecho de entender que está bien, es genial y es fundamental rezar y tratar de vivir con Dios y tratar de escuchar su voz, pero es fundamental el tener también como técnicas y el poder aprender a convivir con los demás, no solo por la cuestión de la oración, sino el aprender a convivir, que es importante. Sí, sí, claro, porque alguien decía que la gracia supone la naturaleza. Exacto. Lo que quiere decir es que Dios te ayuda, pero tú haces tu mejor esfuerzo. Lo que tú puedas hacer, Dios quiere que tú lo hagas. Y a veces caemos mucho en eso, ¿no, Daní? Sí. Caemos mucho en eso, digo, de a veces dejarlo todo como a no esforzarnos en las cosas de Dios. No, sí, es una postura un poco infantil, ¿no es cierto? La otra vez contaba, alguien contaba que se le acercó a alguien y decía Dios me llamó para ser un músico que va a revolucionar el mundo de la adoración y la alabanza. Y entonces este muchacho lo miró y le dijo, pero ¿vos tocas algún instrumento? No. ¿Y cantás? No, pero ¿estás estudiando canto? No, no. Pero Dios me dijo que iba a ser... Y entonces, claro, el consejo era, bueno, mirá, por ahí no sea ahora. Yo creo que vas a tener que estar algunos años estudiando música primero, ¿no? Porque la verdad es que capacitarse, formarse y hacer todo lo posible para que te vaya bien en la música es también, bueno, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Eso dicen. Pero a nivel humano también, ¿no? Las relaciones, la dinámica, la comunicación, la reconciliación, no sé, hay un montón de cosas que las tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? No podemos pedir milagros todos los días para estas cosas. Sí, pasa mucho, sobre todo con los músicos, o digo, yo quizás no tenga muy buena voz, no toque muy bien, quizás desafine, pero es para darle gloria a Dios. ¿Cuántas veces en algún grupo he ido y he escuchado eso, no? Caramba, o sea, si quieres darle gloria a Dios, ¿qué? Cuando estoy en un concierto y sube alguien al escenario nuevo, la verdad no estoy criticando, pero quiero ejemplificar y que piensen, ¿no? La reacción del público, yo como público, llega alguien y dice, bueno, discúlpenme, yo soy nuevo, esta canción que voy a cantar no sé si es tan buena, pero me inspiró Dios. Primer error, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, nadie te va a decir que es mala si es de Dios la canción. ¿Quién se va a tirar contra el jefe, no es cierto? Pero seguramente, seguramente si sabes música, si te esmeras, si qué sé yo, podrías decir, bueno, esta canción que yo hice, si es mala, es culpa mía, si es buena, no es la gloria a Dios, pero... Y después te dicen, y no tengo buena voz, y no puedo desayar mucho, y la verdad que le tengo miedo al público. Llega pidiendo perdón y uno ahí como público siente, bueno, hermano, canta en tu casa, no te subas un escenario. Si no das la talla, ¿no es cierto? Imagínate que vas a una sala de operaciones y el médico te dice, mira, no pudimos desinfectarlo de las herramientas. Bueno, además yo no me acuerdo mucho cómo se hacía esta operación, porque... Y hoy encima estoy con un poco de temblor de manos, pero por gloria de Dios va a salir todo bien. ¿Qué haces? Te vas corriendo de esa camilla, ¿no es cierto? Imagínate. Te vas corriendo de esa camilla, por más fe en Dios que tengas, ¿no es cierto? O tú como creyente te quedarías. No, totalmente de acuerdo contigo, Dani. A veces, como dice, queremos tirar toda la pelota a Dios, pero no nos esforzamos en tratar de ser mejor, ¿no? Porque al final lo que se puede volver una ofrenda agradable a Dios es con nuestro esfuerzo. Es nuestro esfuerzo. Sí, me ha pasado tantas veces y a veces ya no sé qué responder, ¿no? Cuando viene alguien y me dice, manito, esta canción está más o menos, pero me la inspiró Dios, hijo, y ya no sé qué decirle, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Dani? En muchos campos sucede algo así, me parece interesante. Por ejemplo, a ver qué opinas de esto, ¿no? Yo he escuchado muchas veces y he leído y a gente que ha escrito, a veces hay gente que se siente sola y le dicen, bueno, tú nunca te debes sentir sola o solo porque Dios siempre está contigo. Así no tengas nadie con quien vivir, con quien estar, Dios siempre está contigo. Así que, y algunos hasta se molestan, ¿por qué dice que estás solo si Dios está contigo? Entiendo, entiendo un poco esa situación. ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿Perdón? Sí, los que regañan. También, los que regañan, ¿no? Pero, pero también yo me pongo a pensar, sí, pues, está bien, Dios está con él, pero en mis oraciones, yo digo de manera particular, yo rezo para que esas personas que por ahí se sientan solas, obviamente que encuentren el amor de Dios, pero que también tengan a alguien físicamente con la cual compartir, ¿no? Un amigo, alguien que se preocupe por ti, caramba, porque de una u otra manera, hasta para hacer la Biblia, hermano, no es que Dios vino y de frente le escribió todas las cartas, ¿no? Fue a través de hombres, de personas. Entonces, yo rezo... Pero esas personas sabían escribir. Aparte, aparte de eso, que sabían escribir. ¿Entiendes? O sea, por lo menos tienen que tener pluma, algo donde escribir y haber aprendido a escribir, ¿no es cierto? Porque mínimamente, algo... Por supuesto, por supuesto. La gente dice, no, no, es que la palabra dice que el Espíritu viene y me ayuda y, bueno, así no sepa yo qué decir, el Espíritu va a venir y me ayuda. Sí, pero usualmente el Espíritu también va a utilizar lo que ya hay en tu... Lo que tú ya has ido teniendo en tus conocimientos y en el momento indicado vas sacándolo para ayudarte también, en todo sentido. A veces es muy fácil, yo entiendo, y puede suceder que el Espíritu Santo en cualquier momento te pueda ayudar en un momento indicado con alguna palabra o algo, pero es muy diferente que tú ya tienes algo de conocimiento, comienzas a leer la palabra, de lo que sea, y en el momento indicado el Espíritu se agarra de eso que ya sabes porque cree que es necesario en ese instante. ¿Se entiende, no, Dani? Sí, sí, sí. Me quedé pensando en esa persona que estaba sola y que lo compartía, abría su corazón ahí en las redes, y le respondieron, digamos, doctrinariamente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, qué cosa, ¿no? Una persona muestra como un corazón herido, lastimado, roto, averiado, y alguien le contesta como, o sea, encima estás solo y claro porque tienes falta de fe, ese es tu problema. Impresionante, impresionante. Vete a confesar. Una cosa así, entonces yo le digo, bueno, imagínate que ese mismo que tuiteó o puso un comentario en Facebook, estuviera al pie de la cruz, y Jesús dice, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué le dirías a Jesús? No, Dios siempre está contigo. Ustedes decían, hasta Jesús se sintió solo, ¿no? O sea, no, dejamos de ser personas, seres humanos, dejamos de estar rotos y averiados, dejamos de tener problemas por creer en Dios. Somos gente normal, somos gente común y corriente, y nos pueden pasar las mismas cosas que a cualquier persona, y a veces nos podemos sentir solos. Es cierto que Dios está siempre con nosotros, pero bueno, a veces uno es un ser humano y pierde esa conciencia, pierde eso, pero bueno, a Jesús le pasó. Sí, y a veces hay que ponemos por encima esta cuestión doctrinal de la caridad, ¿no? Y yo creo que todo va de la mano, todo tiene que ir de la mano ahí. Y es más, yo, mira, esto me sucedió en Estados Unidos, y para mí es algo que a mí me tocó muchísimo. Estaba, me quedé a unas cuantas semanas en una parroquia, estaba ahí para dar eventos, conciertos, y yo iba a la misa de la mañana, de las 7 de la mañana. Y en una de esas que voy, encuentro a un tipo todo harapiento, con olor a cerveza, porque olía a la cerveza, arrodillado en la entrada del templo, justo para entrar a la parroquia, justo para entrar al templo, justo para entrar al templo, estaba ahí. Yo pasé, me senté, terminó la misa, y yo lo vi sentado ahí, igualito arrodillado, perdón, arrodillado en la puerta. Al día siguiente fui, y estaba él arrodillado ahí. Yo pasé, seguí él arrodillado en la puerta, todo oliendo a licor, todo harapiento, y sucedió algo impresionante. La parroquia era grande, de donde estaba el púlpito, a la parte de afuera, 50 metros mínimo, fácil, 40 metros, 50 metros. Y en el momento de la paz, eso fue hace tiempo, el sacerdote se bajó, y se fue hasta la puerta, a darle la paz a esa persona que estaba ahí, de rodillas arrepienta. Le dio un abrazo, y regresó a su sitio. Al día siguiente, a mí me tocó mucho, cuando vi esa acción del padre, me tocó, me tocó mucho. Al día siguiente, el tipo estaba ya bien arregladito, sentado en una banca. Al día siguiente, peinadito, limpiecitos, cada vez más adelante. Y ya en la siguiente, ya dándonos la paz también, ¿no? Y fue gestos. Yo creo que fue, en ese momento, yo creo que puedo decir, específicamente, que vi a Jesús en el sacerdote, ¿no? Y que el joven este se sintió, ¿qué a qué? Se habrá sentido querido, aceptado, no desechado, y fue impresionante. Y solo fue eso, solo fue que el sacerdote se acercó y lo abrazó. Y hubo ese cambio en esta persona, de lo que pude ver, ¿no? A mí me lo tengo muy presente esa situación. ¿Por qué? Porque yo sé, cada uno tiene su forma de vivir, de compartir con los demás, y ese sacerdote, después me di cuenta que, que de por sí era de esa forma, ¿no? Estábamos en la calle y veía a una persona que estaba tirada en el piso, paraba, compraba un pan, algo, y se los dejaba, y nosotros andábamos, y seguíamos en el camino. Impresionante, y no es porque lo hacía para que alguien lo vea, en su corazón estaba el querer servir de esa forma, ¿no? Y sí, yo digo, caramba, si todos tuviéramos un corazón así, que compartimos con los demás, yo creo que mucha, mucha transformación hubiera. Así, Daniel, era muy tocado, yo le pregunté, padre, ¿y por qué hizo ese gesto? Ya después en confianza, ¿no? ¿Por qué se acercó? Me dijo, no, simplemente me nació a acercarme y abrazarlo. Quería decirle que acá estamos y lo acogemos. Y fue el gesto, de verdad, muy bonito. Pero, mira, yo te digo más, no tendría, no tendría que ser extraordinario esto que cuentas. No tendría. No tendría que ser extraordinario, porque nosotros seguimos a un hombre que pasó haciendo el bien y sanando el dolor de mucha gente, ¿no? Sanando heridas todo el tiempo, abrazando a los que nadie abrazaba, tocando a los que nadie tocaba, yendo a la casa de la gente donde nadie entraba. Imagina, imagina un mundo roto lleno de gente rota, un mundo averiado lleno de gente averiada, un mundo herido lleno de gente herida y el Hijo de Dios tratando de curar la herida de cada una, ¿no? Yo, es impresionante la cantidad de enfermos que Jesús curó y de todas maneras, seguramente lo curó a toda la gente que enferma que estaba en todas las ciudades de su tiempo, ¿entiendes? O sea, no, no. Me parece que el gesto de amor, de cercanía, de decir, bueno, el reino de Dios ya llegó, ¿no? Hay que calmar el dolor, hay que sanar las heridas, hay que reparar lo que está roto, hay que restaurar lo que está averiado. Bueno, era un gesto tan cotidiano de Jesús, tan, pero tan cotidiano que nos tendrían que conocer por eso a los cristianos, nos tendrían que conocer a nosotros. Pero, ¿sabes qué? Creo que nos conocen al revés. En más de alguna comunidad alguien así le dice, bueno, señor, no se puede estar aquí en la puerta, vaya un poco más para el costado, ¿no? En alguna comunidad dice, miren, así con esa pinta, con ese olor, no puede usted estar aquí, tiene que estar un poco más al costado. A veces somos así, ¿no? También. Sí, además tengo otro caso y de ahí mando saluditos. Hay un amigo músico de acá de Perú que él también antes de entrar en este camino de Dios estaba metido en varias cosas y un día dice que ya no aguanta más y le dice a un taxista que lo lleve, estoy haciendo la versión corta porque espero que él en algún momento lo comente y llega como a las 11 de la noche, 12 de la noche a una parroquia y comienza a tocarle el timbre a la parroquia de este loco porque estaba pasado, estaba borracho, estaba todo, pero sentía que se iba a morir y toca el timbre como a la medianoche y le abre la puerta un sacerdote y él le comenta que en todo lo que se ha metido y lo hizo pasar. Dice que se quedó con un sacerdote hasta las 3, 4 de la mañana y de ahí se fue. Y fue su primer paso para una vez dejar todo y comenzar a ir transformando su corazón, su vida, ¿no? Y para mí, digo, qué genial, ¿no? A mí me ha pasado muchos casos al revés, ¿no? Pero este sacerdote medianoche le abrió la puerta y lo acogió. Impresionante. Los gestos de amor, los gestos de amor. Sabés que aquí en Argentina hay un obispo del cual soy amigo, que en un libro escribió esto, pero bueno, yo lo escuché también testimonio de los participantes de esto. Resulta que aquí hubo en un concierto, en un lugar cerrado, hubo un incendio, murió muchísima gente, adentro, muchos jóvenes murieron porque era un lugar cerrado, no tenía salidas de emergencia y bueno, después de todo eso, empezaron que la justicia, que los medios de comunicación, que las regulaciones, que el culpable era la banda, que el culpable era el municipio, el culpable era el dueño del lugar y los padres de los chicos fallecidos se comenzaron a reunir y este obispo fue a las reuniones y claro, los padres hablaban de quién había sido, por qué y cómo se sentían y el hombre este no habló en toda la reunión. Se reunieron a la semana siguiente y este obispo que estaba ahí tampoco fue de vuelta y entonces a la tercera le preguntaron, bueno, discúlpeme, usted tiene algo que decirnos, por qué viene y les dijo, no, qué les voy a decir, no hay ninguna palabra que pueda sacarles ese dolor que ustedes tienen, por lo menos les vengo a hacer compañía, a estar con ustedes y en lo que necesiten acá estoy con ustedes y después de esa anécdota él decía que muchas veces ante el dolor de los demás no hay que hablar, hay que estar ahí al lado, hay que estar ahí al lado para lo que necesiten, pero en ese momento las enseñanzas, las doctrinas, la teología, los versículos bíblicos, quién sabe, o sea, a nosotros nos gusta mucho hablar y aconsejar, pero quizá en esos momentos más que nada es escuchar, escuchar el dolor, poner el hombro para que lloran, la historia termina así, que yo después escuché al presidente del grupo de esos padres que decían y vino y nos acompañó y finalmente empezamos a pedir consejo y terminamos haciendo misas con él con nuestros hijos, pero no fue con una misa primero, ¿no es cierto? Primero fue a primerear, ¿no? a primerear, acompañar, a abrazar, abrazar el dolor. Sí, claro, y en mi caso a mí me ha pasado también de la otra, de otra forma, ¿no? de que en la cual yo me he sentido muy dolido en algún momento y he ido a una parroquia y simplemente en la parroquia estaba un texto de un evangelio en la cual tipo del hijo pródigo vuelve o de la madre que decía no estoy aquí que soy tu madre y simplemente yo me he sentido acogido, ¿no? o sea, nadie quita que la palabra es viva y eficaz que traspasa, ¿no? pero creo que debe haber uno debe darse cuenta que no solamente es esa parte espiritual que necesita la gente, ¿no? también es la acogida, el amor al hermano y me parece eso muy bonito. A ver, voy a mandar algunos saluditos de toda la gente que volvió a conectarse. Ah, muy bien. A ver, Richard Roca dice y llegué tarde hoy, saludos Daniel y saludos Miguel. Bueno, déjame decirte que entramos casi juntos porque hubo un pequeño problema técnico. A ver, Fiorella, Alexito Kiyama, Mónica Guerrero, desde Mendoza, Argentina, una paisana. Después, Natalie Paredes, hola Natalie, Fanny Peralta, José Edgar, Andrea Soria, Kali, David Salirrosas, músico también, Jorge Rivadeneira, Miguel Segura, Carolina Salguero, Carolina Salguero es de la comunidad de Ronald, ahí de, de Bipolo. Salud. ¿Perdón? Macías. De San Juan. Salud. De San Juan Macías, sí. A ver, Omar Ibenigo me dice, humildad, se llaman esas acciones. Gisca Méndez, Aurora Aracaki, es decir, paisana, hola Aurora. Danielito Ábalos también dice, esa gente, dice Daniel Ábalos. Ever Damián, saludos desde Costa Rica, debe ser. Solo que estoy con, de verdad que, mis ojos jaladitos y ya cada vez estoy viendo menos, Dani, ya le da, ya está llegando, le da conmigo. es. Es la edad. Bueno, eh, ¿qué te, qué te parecen las polémicas que la gente muy religiosa hace por internet? ¿Qué opinas? ¿Te metes en esas cosas? No, de verdad que ahí solo, soy como, como la UNUS, estoy observando de lejos nomás. observo y, y trato de, trato de entender las dos partes, pero a veces es complicado, es complicado. Es que, sí, yo, la verdad que, yo a veces, este, eh, no, no, ya ni leo, ni veo, ¿no es cierto? Pero, pero, digo, ¿cuánta pérdida de tiempo discutiendo por tonterías? Bueno, sí, yo no contesto, cuando me escriben algo así, yo no contesto, porque sé que al final, no va a dar, no va a cambiar su forma de pensar, ¿qué cosa hago? Es, de verdad como, un amigo sacerdote decía, sí, pues ahí suena duro, pero es como tirar perlas a los chanchos, así que no, no gastes energía, tratando de, de convencer a otros que ya tienen su forma de ver, y que, nadie le va a sacar de su pensamiento, ¿no? Sí, mira, yo, hoy leí algo que posteó a alguien, de buena voluntad, seguramente, pero, decía, un católico, no, perdón, un protestante, que se pone a estudiar la fe, finalmente se hace católico, pero un católico, estudia su fe, termina siendo protestante, ¿no? Esa era la frase, y, y yo dije, guau, qué soberbia, ¿no? O sea, soberbia es que, nosotros somos mejores que ellos porque estudiamos, y ellos no estudian, ¿entienden? además, no me gusta, tampoco, el nosotros y ellos, ¿no? Como que, entienden como si fuéramos rivales, enemigos, eh, yo digo, qué lejos Jesús estaría de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que, bueno, por supuesto, no soy partidario de las discusiones interminables por internet, digamos, no, no dije nada, pero, pero cuando, cuando tú dices, bueno, el que quiere estar en este escalón, cuidado, porque si no estudias, te vas al escalón de abajo, ¿no? ¿Entiendes? No, una cuestión así, qué lejos de la primera iglesia, de los apóstoles, de Jesús mismo, ¿no es cierto? Eh, terrible, o sea, eh, con ese sentido, Pedro, que era pescador, que no había estudiado, sería protestante, entonces, no, no, entonces, que hablaban de Judas, el otro Judas, que era, como decir, mercenario casi, no, hablaban cuando uno lee un poco la, un poco de teología ahí, a ver, ¿qué opina la gente de eso? De lo que estamos comentando, uy, y dice Fiorella, perdón, Eber Damián, de Paraguay, yo digo Costa Rica, más perdido, disculpa, Eber, gracias por conectarte, Eber, sí, ahí está, sí, no, no, es, es una, es una cosa así como, eh, lo que pasa con las redes, y con todo esto, eh, yo, ¿sabes qué? hace poco aprendí en la Biblia, que, que a Jesús no le gustaban las etiquetas, eh, porque, bueno, cuando le dijeron, tú eres el Cristo, dijo, pero no se lo digan a nadie, ¿no? Y, y alguien le decía maestro, y él decía, eh, no me llames maestro, y, era, era difícil de, de etiquetar, entonces, ¿por qué, cómo lo conocían? El hijo del carpintero, o sea, por su origen, por su trabajo, Jesús, el hijo del carpintero, el galileo, el nazareno, digamos, pero, pero, no tenía ninguna etiqueta religiosa, eh, y mira que había etiquetas religiosas en aquel momento, eh, porque uno podía ser fariseo, saduceo, podía ser, eh, celote también, que eran otros grupos que había ahí, y lo, lo muy interesante, que en el grupo de discípulos, había gente que era, que tenía esas etiquetas, y la dejó para ser, eh, para ser seguidor de Jesús, o sea, como que para ser seguidor de Jesús, lo digo esto, por las etiquetas, porque, eh, he conocido gente de iglesia que dice, bueno, yo soy fulano de tal, del ministerio tal, del grupo tal, de la iglesia católica, soy provida, y además, defensor de no sé qué, y te manda como un poco de currículum, de currículum, de currículum, denominación, de otra iglesia ortodoxo, o, la verdad es que, no le refriego en la cara, nosotros somos mejores que ustedes, o nosotros tenemos la verdad, y ustedes, no, qué sé yo, la verdad, me saco cualquier etiqueta, y digo, hola, soy Daniel, intento creer en Jesús, con eso basta, ¿no? Con eso basta. Dani, yo sé porque tú, has leído mucho de Francisco, y Francisco fue querido por, por mucha gente, no solamente gente, de iglesia, ¿no es cierto? Francisco, Francisco de Asís, Francisco de Asís, sí, sí, Francisco de Asís, bueno, mira, había guerra contra los musulmanes, las cruzadas, yo quiero que te imagines, porque, digamos, hay que poner en contexto, ¿no? guerra contra los cruzadas, que es decir, que no solamente se hablaba mal, de estos herejes, sino que había que ir a sus tierras, a matarlos, ¿no? O a las tierras que ellos nos habían robado, ¿entiendes? O sea, era una cuestión así, muy fuerte, me acordé de los cruzados, ahora, y pienso en las redes sociales, cuántos cruzados hay en las redes sociales, también, criticando a medio mundo, y cortando orejas como Pedro, cortando orejas para defender a Jesús, ¿no? Viste que Pedro, el día que lo atrapan a Jesús, mal corta, el estereo, ¿no? Sí. ¿Qué cosas? Digamos, lo hacían los apóstoles, lo seguimos haciendo nosotros, y lo hicieron en la época de las cruzadas, ¿no? Cortar orejas para defender a Jesús, y no escuchamos el consejo de Jesús. San Francisco, en aquella época, hizo una larga travesía, y se fue a ver el jefe de los musulmanes, el sultán no sé cuánto, ¿no? No recuerdo el nombre ahora, pero está en los libros de historia transiscana, está todo este hecho. Y fue a llamarlo hermano, y a tratar de reconciliarse con él, y hablarle de Jesús, y todo el mundo pensaba que lo iban a matar, inclusive los propios guardias del sultán pensaron que el sultán lo iba a matar. Pero lo dejó ir y le dijo, mira, si todos los cristianos fueran como tú, esta guerra no existiría, ¿no? Y lo mandó de vuelta a la casa. Fue en ese viaje, que en el desierto, con el sol, contrajo alguna enfermedad, y perdió la vista a San Francisco. Porque en los últimos años de su vida, ella casi no veía, ¿no es cierto? No sé si es en la película, de verdad que, creo que es con él, con el sultán, que él dice que va a caminar por el fuego, y si no te quemas, te conviertes, ¿no? Y al final, el sultán no le dejó pasar, ¿no? Y ahí es que le dice eso, que tú dices, si todos fueran como tú, yo me convertiría. Pero yo lo que te quiero decir es, mira que, cuál es la actitud de alguien, seguidor de Jesús, ¿no? En vez de querer matar al que piensa distinto, tratar de acercarse al que piensa distinto, ¿no es cierto? Y mira que acercarse le costó un camino largo por el desierto y le costó a la vista, ¿no es cierto? Impresionante. O sea, no acercarse porque no tenía nada que hacer, sino, lo muy interesante es que Francisco tuvo una conversión, porque él de joven fue a las cruzadas. Él de joven fue a las cruzadas a matar a musulmanes, pero evidentemente, cuando se encontró con Dios, se dio cuenta de que a partir de creer en Jesús, ya no eres enemigo de nadie. Ya no eres enemigo de nadie, ¿no? Inclusive el que te mata tienes que decir perdónalo porque no sabes lo que haces. Así es. Aquí ya, yo creo que Dani, un momentito más y ya terminamos hoy día. Yo creo que para hacerlo, acá me ponen, bueno, Ángel Rafael Carrío, de Ictis, de Colombia, saludos a Miguel y Dani. Omar y Benny Gómez dice, muy parecido al Francisco de hoy en día, tan criticado que es nuestro Papa. Admiración y respeto con el Papa Francisco. Yo, mira, siempre digo tres cosas del Papa Francisco, las voy a decir ahora. Yo creo que tú compartes. Pero bueno, cuando me enteré que estaba en casa y en la televisión dijeron que el Papa, no, o sea, imagínate la emoción. Yo, con el tiempo analicé y dije tres alegrías. Tres alegrías. Primero, orgullo nacional. Por supuesto. Argentina, como Messi, como Maradona, como, o sea, uno como argentino ahí, todo el pueblo argentino se sintió contento. Manu Ginóbili. Pero, segunda alegría, primer, orgullo nacional. Segunda alegría, yo me puse contento porque era él y no algún otro obispo argentino. porque yo conocía su manera de hacer pastoral, su manera de pensar, su manera de acercarse a la gente. ¿Entiendes? O sea, yo, me pareció Providencia de Dios que alguien con ese tipo de pastoral llegara a Roma, al Vaticano, porque había otros cardenales argentinos en ese lugar que yo no te los recomiendo como Papa. ¿Entiendes? O sea, que ahí ya era más que el orgullo nacional. Era porque era él y la tercera era porque eligió el nombre de Francisco y dijo que era una iglesia pobre para los pobres. Y a partir de ahí los gestos, ¿no? De no usar la limusina, los zapatos y no vivir en un palacio. Toda una serie de cosas. Yo, la verdad que tengo, me siento emoción por este Papa. Leer las cosas que él escribe me emociona. Le agradezco a Dios estar participando en este momento en la iglesia. Pero tengo una pequeña pena que es que me parece que estamos con un Papa que quiere cambiar todo lo que se puede cambiar, ¿no? Cambiar todo lo que se puede cambiar. Y uno va a muchas comunidades y algunas están empezando a cambiar y otras siguen igual que hace 40 años. Sí. Haciendo las mismas cosas de siempre. Y a veces son las que más critican al Papa por algunas situaciones. Sí, recibe muchas críticas este Papa. Recibe muchísimas críticas. Bueno, Dani. Pero bueno, no se puede contentar a todo el mundo tampoco. El programa de hoy ha estado buenísimo. De verdad que ha estado con sus cosas profundas, con sus anécdotas. esperamos que para la próxima semana ya no haya ninguna cuestión técnica. Ya van dos de dos gracias a toda la gente que se ha conectado. Igualito esto queda en las redes. Por ahí vamos a subirlo también a YouTube, a Instagram, sube Dani y para seguir compartiendo. si manden saludos, si quieren, si tienen algún comentario mientras estamos en vivo ustedes escriban que yo si puedo comienzo a a decirlo en vivo y lo compartimos. ¿No, Dani? Sí, sabes que antes de irnos me parece que no hemos dicho ningún chiste hoy. Uy, ya. Ahora te toca a ti primero para yo ir pensando. Bueno, no, no, no. Yo te voy a preguntar, a ver, tú me dices ¿cómo se llama el auto del Papa? Ah, el Papa Móvil. El Papa Móvil. ¿Y el peluquero del Papa? No sé. Pelapapas. Dani, mejor tú lo chiste, tú cuenta dos porque yo no sé estos. Una más, pues, una más. Antes de irnos. Los zapatos del Papa. Perdón, los zapatos del Papa. Sí. No sé. Papatos. Papatos. Así lo dice mi hijito, Santiago, papatos. Bueno, muchas gracias, de verdad que la hemos pasado genial. Gracias, Dani. Ha estado esto espectacular. Y bueno, hasta el próximo miércoles. Recuerden, ocho de la noche, hora Perú, diez de la noche, hora Argentina. Buenos Aires, ¿toda Argentina tiene el mismo horario o por ahí tiene algún hora de visión? No, no, Argentina tiene el mismo horario. Y si es cierto, voy a chequear, pero si es cierto que el martes juegan Argentina y Perú, vamos a ver con qué cara llega cada uno. Uy, 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 uy. Voy a tratar de conseguir mi polo de Perú ese día. Ah. Si es que el martes hemos jugado con Argentina, bueno. Si ustedes nos golean, me pondré uno de Brasil, pues, no sé qué cosa hago por ahí. Bueno, bendiciones, Dani. Nos despedimos. Adiós. Un saludo. Un saludo.